Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Seguimos transmitiendo por creacion tv.icono para youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Traicional China está impartiendo curso a distancia, sin salir de su casa. Ya ustedes saben, pónganse en contacto con nosotros. Una persona de Colombia mandó un mensaje preguntándome a mí personalmente a través del whatsapp que si Pedro William Rojas que está en Colombia, que si él ha realizado un curso de 5 años con nosotros. Pues no, él no está autorizado para dar clases de 5 años porque él no terminó la carrera. Él fue expulsado de nuestra institución porque él ha falsificado el sello de la Academia. No sé con qué intención. Él está fuera de la Academia. Bien, contestar la pregunta. Bien, una persona dice que su padre está sufriendo de catarata. Vaya, vaya por Dios. Vamos a ver cuánto kilo de oxidante tiene su hígado. Ustedes saben que cuando el hígado tiene mucho oxidante, está oxidado el hígado, se van a producir muchas enfermedades en las partes que él controla. Él controla los ojos, los tendones. Entonces, los tendones van a estar un poco flojos, ¿no? Va a tener mucha catarata en los ojos, ¿no? Porque el hígado no responde. Va a sufrir de digestión pesada muy a menudo porque el hígado no va a producir la cantidad de bilis suficiente. Porque él tiene mucho oxidante. Es decir, es un hígado oxidante. Va a sufrir de hígado grasoso también. Entonces, nosotros tenemos que comer alimentos que tengan antioxidantes, como la lenteja, el ajo, la cebolla, el espárrago. Espárrago, espárrago, ¿eh? El chocolate, entre más puro el chocolate negro, bien, más antioxidante tiene. El ajo, que aparte de tener antioxidante, es un antibiótico. Judía negra o frijol negro o habichuela negra, como usted le llama. Ya ustedes saben, la persona que tiene mucho oxidante en el cuerpo, ¿eh? En el hígado, vamos a poner el ejemplo, va a sufrir de catarata, de pérdida de visión, los tendones, las uñas, van a estar muy quebradizas, muy flojas, o sea, muy blanditas, se rompen fácil. Porque el hígado no suministra energía en todas las zonas que él domina. Por eso que cuando usted tiene el hígado oxidado, usted va a tener problemas de todas las zonas donde controla el hígado. Así que la alimentación forma parte de la salud. Y cuando usted pone, cuando usted tiene una persona que está sufrido de catarata, usted tiene que recomendarle que coma antioxidante, para luego, cuando venga la acupuntura, la acupuntura y los alimentos que entran por aquí, que se llama fitoterapia, la persona se va a curar en menos tiempo de lo que canta un gallo. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros, que hemos venido para estar con ustedes.